No me llevas, escucha a mí La, 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 la ¡Ah! 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 ¡Dame! 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 ¡Por qué! ¡Es tu pueblo abierto! ¡Es tu pueblo abierto! ¡Vamos! ¡Ya no me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡Ya no me llevas! ¡Que no llevas! ¡Aien! ¡Aien! ¡Vamos! Do it all up! ¡Eso le tengo en la caja! ¡Ahí, es tu pueblo abierto! ¡No me llevas! ¡No me llevas! ¡Y eso, la letra! Sombrero. Camina, camina, camina. Vamos. Dile que no. A ver. ¡Ven, ven, ven! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por eso te digo! ¡Manoletes! ¡Así de tiran! A la derecha, la izquierda. En los cobrpton arriba! En el pecho, adelante. ¡Ar Мосuda! ¡Y siquiera cebole todo! ¡Y el equipo para arriba! ¡Vamos a groundwater! La derecha, arriba… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, vale! Prima, prima! Amiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Un arriba! ¡Un abajo! ¡Enchuca! ¡Posición inicial! ¡Pórete! 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 ¡Sápla! ¡Uy, al centro! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Amen! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Voy a irme allí! ¡Vamos allá!